Hace tiempos te veo muy nerviosa En tus ojos hay odio y rencor Sé que vienes planeando mi muerte Pero aún te ha faltado valor La otra tarde vi que sigilosa En tu seno escondías un puñal Solo estás aguardando la hora Para descargar el golpe mortal Me duele pensar como has cambiado Y siento deseos de llorar Viendo que ayer fuiste honrada y buena Y hoy pareces una hiena Que se prepara a mandar Clava tu puñal no tengas miedo Que yo no me voy a defender Creo que es mil veces mejor la muerte Que ver lo que uno más quiere En el lodo perecer Hace tiempos sabía de tus pasos Con mi amigo me venía sin fiel Sin embargo sufría y callaba Mordiendo mis celos al verte con él Pero hoy que descubro la infamia Envenena tu alma criminal El dolor hiere en tal mis entrañas Te estoy suplicando clava tu puñal Me duele pensar como has cambiado Y siento deseos de llorar Viendo que ayer fuiste honrada y buena Y hoy pareces una hiena Que se prepara a mandar Clava tu puñal no tengas miedo Que yo no me voy a defender Creo que es mil veces mejor la muerte Que ver lo que uno más quiere En el lodo perecer Que comer es más yaz meaningful la muerte Que la muerte salta de tu puñal no tengas miedo Y conocerse por ti Entre 천